La Biblia La Biblia Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste Un telegrama que lo decía, que lo decía Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste ¿Dónde el amor? ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? Revitente Mis ojos son Y texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste Un telegrama Que lo decía, que lo decía Ay, 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 ay Ya lo sé, ya lo sé Y también, y también Te querré Y también Te querré Te querré ¡B watersאí Tres Tres Gracias por ver el video.